Música Ya rucu no mames, tus pendejadas ahí de revivals pendejos de Netflix, no vales verga vato Pero jefe, Netflix no tuvo nada que ver, cállate igual no mames Música Miren, no soy el más acérrimo fan de Rocco, o sea, cuando lo pasaban yo ya no era un niño O sea, lo pasaban en el 5 y de repente si lo cachaba lo veía y si no, pues como que me daba igual No me parecía pues la gran cosa Ya después, mucho después, ya buscando capítulos en YouTube y tal, dije órale que sí, está muy bueno Pero pues, no lo tengo así como un gran recuerdo de mi infancia No sé si eso influye un poco en el hecho de que me haya gustado tanto este especial de Netflix Porque, bueno, se siente como si no hubieran pasado esos 20 años Como, más allá del aspecto técnico de que sí se ve en HD y bien lisito y todo Este, y que obviamente pues esa animación hecha por computadora Lo siento muy orgánico con el resto de la franquicia Otra cosa que yo creo que hace que se sienta eso, por lo menos en latino Es el doblaje que logró reunir a casi todo el cast Con la excepción, obviamente, de la voz de Rocco porque el actor falleció Pero bueno, creo que en inglés también es el cast completo Así que, muy bien ahí, no tengo idea de en España Sí vi unos pedacitos en español de España Pero, a diferencia de otras veces como estos Pues, estuve muy acostumbrado a sus voces de latino Pues como que se me hizo nieve En cuanto a los temas que aborda el capítulo No sobredimensionen los de Ralph convirtiéndose en Rachel O sea, he visto muchos comentarios de Ah, Steven Universe, todo es tu culpa Y, oh, por fin nos representan O sea, los dos polos, ¿no? Ah, todo esto es culpa de los Progressive Oh, gracias por la representación Miren, creo que está bien O sea, funciona para el mensaje que están tratando de transmitir Que no es el de acepta todos los cambios aunque sea estúpido Más bien es como el mensaje es tal cual No seas necio y no te quedes con tu nostalgia Si quieres que las cosas regresen Lo más probable es que no sean como tú las recordabas No porque las cambien Sino porque en su núcleo guardaban cosas que tú a lo mejor no te acordabas Y al tratar de actualizarlo Lo más probable es que no sea el producto que tú recuerdes Creo que a diferencia de como dice el capítulo Que debemos aceptar los cambios Más bien significa Si un cambio no te funciona Déjalo, o sea, no es para ti Ya no es para ti Ya Roku no mames Creo que en cuanto al humor Roku siempre intentó ir un poquito Salirse con la suya con el tipo de humor que manejaba Y aquí aunque tiene la libertad Porque es obvio que este producto no es para niños Este producto es para 20 y tantos, 30 y tantos nostálgicos Aun cuando tiene la oportunidad no se sale mucho con la suya Solo poquito Creo que podría llegar a ser un poco más crudo o directo con algunos temas Pero está bien porque así no se siente tan descolocado con lo que era el concepto original Como Revival Porque no busqué ni verga y no sé si tengan intención de hacer una serie Como Revival funciona Y de hecho, sí me agradaría una nueva serie de Roku Con estos valores de producción Y esta dirección, este ritmo Burlándose de lo que es actual Porque eso es lo que hacía el pinche Roku en su momento O sea, pasaron 20 años Y creo que captaron muy bien todo ese pedo En cuanto a, bueno Otra de las cositas de las que quería hablar Y creo que ya es lo último Es que también vi que algunas personas dicen Ah, es que dura muy poquito para hacer una película Y bueno, o que Bueno, y aparte de eso como que sienten que no se le dedicó el tiempo Necesario a las situaciones Para que sean creíbles Pero vamos, o sea Sigue la línea de este tipo de shows Del contar una historia Pero de manera rápida y fluida El tiempo juega a su favor Al darle ese constante ritmo No se siente en ningún momento lenta De hecho, sí sé que hace cortito Pero creo que tiene Lo justo de lo que querían meter Hablando con amigos Les decía Ah, sí 10 de 10 Y pues no es que creía que sea Impecable y perfecta Pero Sí Generalmente yo gusto las cosas Yo juzgo las cosas por disfrute Y yo no creí reírme tanto Y sí que me reí Entiendo a los que están molestos Porque Oh, o sea Y Justice Warrior Meten sus narices en donde sea Y Netflix es Es el diablo Y no comparto su opinión Pero creo que todos son libres De enojarse por esas cosas Si quieren Supongo ¡Suscríbete al canal!